Antonio Mohamed tuvo su primer contacto con los jugadores de la América esta mañana, los cuales se reportaron después de 10 días de vacaciones. Después de la práctica, el director técnico mencionó que notó un ánimo de revancho en el equipo que perdió la final de la apertura 2013, aunque también aceptó que el poco tiempo de preparación será la única contra de cara al clausura 2014. El primer día fue para mí sensacional, no negar que estaba un poco nervioso ayer antes de dormir, porque era una nueva presentación, un nuevo reto, seguramente como cuando a un niño le toca ir a la escuela por primera vez o cuando te toca debutar en primera división, pero bueno, ya pasó el primer día, estoy mucho más tranquilo, ya conociendo a todos los jugadores, y ya mañana viajar y preparar el partido, a ver quién está disponible para poder hacer el partido el sábado y ya la semana que viene, a partir del domingo a la tarde, hacer una semana normal de campeonato. Aunque trotó por separado, en esta práctica ya estuvo presente el defensa paraguayo y refuerzo, Pablo Aguilar, quien podría debutar con el América dentro de unas tres semanas, según estimó Antonio Mohamed. El turco también aclaró que todavía la directiva está a la espera de poder fichar a Andrés Ríos o a Darío Zitanich, aunque para ello todavía tienen hasta el 31 de enero, por lo cual no hay motivos para apresurarse. Primero que nada, la primera impresión es que los jugadores están muy ilusionados, muy comprometidos, con ganas de revancha de este próximo torneo, así que fue muy buena la impresión mutua. Así que ahora a trabajar, nos queda poco tiempo para el inicio del torneo. Acá la única que podemos llegar a tener en contra es la preparación, la escasa preparación que vamos a tener con respecto a los demás rivales. Pero bueno, está así dado el calendario y lo aceptaremos como es. No hay ningún tipo de excusas en ese sentido. Me dicen que hay varios nombres, pero hasta el 31 de enero hay tiempo, así que no se van a apresurar y seguramente lo que mejor entre en el presupuesto van a contratar. Es un momento complicado para elegir jugadores porque los equipos no se desprenden en diciembre muy fácil de los jugadores. Entonces, veremos qué es lo mejor que aparece en el mercado para poder contratar. Quien también estuvo presente en la práctica de las águilas a manera de visita fue el defensa Diego Reyes, quien después de saludar a sus excompañeros, se trasladó al aeropuerto del Distrito Federal para volver a Portugal. Las águilas viajarán este viernes a California, donde el próximo sábado enfrentarán a los Xolos de Tijuana en su primer y único partido de preparación de cara al clausura 2014. En la Ciudad de México, con imágenes de Aldo Gutiérrez, Juan Martín Montes, en línea con Mediotiempo.com. La Ciudad de México, con imágenes de la Ciudad de México, con imágenes de la Ciudad de México,